En esta ocasión participamos en el Foro de Inversiones de la Unión Europea. Este foro tiene como propósito dar a conocer, visibilizar el trabajo dentro de las instituciones de educación superior sobre algunos temas de importancia, como por ejemplo la transformación digital. He presentado una ponencia corta relacionada con la transición de una ciudad hacia un Smart City. Es en este contexto que se nos permite de alguna forma visibilizar nuestro trabajo y también potenciar la investigación en función de poder atraer nuevas inversiones para el desarrollo tecnológico y poder impactar de forma positiva, no solo en la academia, no solamente en la parte investigativa, sino también en la sociedad y poder generar soluciones inteligentes para las empresas y nuestra comunidad en general. Bueno, no es la primera vez que la Unión Europea viene apoyando este tipo de foros. Creemos que es un tema importante crear oportunidades económicas en la región. La inversión está, existe financiación internacional y existen proyectos buenos en El Salvador. Entonces, la Unión Europea quiere contribuir a ese proceso siendo un catalizador. Poner en común a empresarios, con en este caso la academia, y todas las investigaciones que pueden surgir de esta. En tres rubros específicos, desde luego, para nosotros, todo lo que vamos a hacer en cooperación va a estar centrado en los próximos años en todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, con movilidad y electromovilidad y también con la transición digital. Bueno, las universidades han aportado mucho, nosotros tenemos un contacto casi diario con las universidades, están en muchos de nuestros programas, como he comentado, el programa Erasmus Plus, los estudiantes, pero a nivel, desde luego, académico, lo que más nos pueden apoyar es en traer buenos proyectos que están, como he dicho anteriormente, que están en los laboratorios, pero que están ya en un estado en el cual se pueden financiar y pueden convertirse en buenas ideas y en buenas ideas de empresa que se puedan llevar a la sociedad y de alguna manera que puedan contribuir a crear empleo y oportunidades económicas y al desarrollo del país. ¡Gracias!